Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Aprendiendo a Aprender. El día domingo hice dos videos que ahorita que estoy enseñando a mi esposa realmente se escuchan aburridísimos y ella inclusive me dijo, oye, ¿qué te pasó el domingo? ¿No suenas como tú? ¿Estabas en drogas o qué carambas? Es por eso que voy a rehacer estos dos videos. No los voy a borrar del canal, los voy a mandar una nueva sección que se va a llamar videos aburridos o videos feos, favor de no verlos. Entonces, retomando la pregunta que te hacía el domingo, ¿a qué venimos a la escuela? ¿Alguna vez te has preguntado a qué vamos a la escuela? Si ya todo está en internet, si ya todo está de manera digital, ¿por qué seguimos yendo a la escuela? Mucha gente me ha dicho, bueno, a la escuela vamos a aprender. Y les digo, esto es falso. El objetivo de la escuela no es ir a aprender. ¿No me crees? Saca cinco. Reprueba tus exámenes. Aprende mucho, pero no pases tus exámenes. Y te vas a dar cuenta que el objetivo de la escuela no es ir a aprender. Habla durante clases. Salte del salón. No le hagas caso a tu maestro. Y te vas a dar cuenta también que el objetivo de la escuela no es ir a aprender. Es ir a obedecer. Es ir a hacer muchas cosas que te dicen. Inicia a repetir todo lo que te dice un maestro o un profesor. No se quiere decirse al malo. Nada estoy diciendo que el objetivo final de la escuela no es ir a aprender. Yo lo que te puedo decir es que el objetivo final de ir a la escuela es ir a sacar bieses. Pongamos eso. Entonces, aquí vamos a la escuela. Vamos a sacar bieses. Le puedes llamar tal vez sacar alguna calificación, como tú quieras. Sé que muchos maestros que pueden ver esto pueden decir, ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? Acuérdense, la verdad no existe. Lo único que vamos a escuchar aquí y en todo mi canal es el cúmulo de conocimientos y experiencias que he adquirido a través de 34, casi 35 vueltas alrededor del sol que tengo. Entonces, acuérdense, yo sé que la verdad no existe. Yo sé que lo que les digo es únicamente mi humilde punto de vista y es lo que yo les puedo compartir, mi experiencia. Y desde mi experiencia les puedo decir que a la escuela vamos a sacar bieses. Entonces, me voy a decir, bueno, ¿qué experiencia puedes tener tú? ¿Quién eres tú, un chico de 34 años que apenas está empezando la vida? Bueno, yo tengo 10 años dando clases en posgrado de la UNAM. Gracias a eso he pasado por casi todos los niveles de educación. He dado clases desde primaria a chicos y chicas que tenían 8 y 9 años hasta gente de posgrado, que es el diplomado que doy principalmente. Tengo 10 años dando ese diplomado. Cráeme, tengo un poco de experiencia en saber lo que les digo. También, una experiencia que te da o una ventaja que te da el ser profesor es que ahora conoces el otro lado. Antes, cuando eras alumno, te preocupabas de qué iba a pensar el profesor de ti, que es el profesor, entregabas tu tesis, entregabas tus trabajos y tú pensabas que el profesor sí va a su casa y sí va a pasar toda la tarde leyendo tu trabajo. Si alguien de aquí es profesor, vas a ver que eso es completamente falso. Los profesores también tenemos familia, nos gusta el fútbol, nos gusta la comida, nos gusta la cerveza. Eso escucha muy feo, pero bueno, con moderación, por supuesto. Pero lo que nos gusta es también tener nuestro tiempo libre. Entonces, algo que no queremos es pasar leyendo uno por uno todos los trabajos de todos los alumnos. Además, que en muchos casos no da tiempo. Ahorita, tengo tres semanas con este canal. Me están llegando todos los días 100 comentarios a mi Facebook. No tengo tiempo de contestarlos a todos. Imagínense que tuviera 100 alumnos al mismo tiempo. ¿Creen que tuviera tiempo de leer 10 cuartillas que les dejara de tarea? ¿Que les tuviera tiempo de corregir 10 trabajos? Obviamente no. Y esto yo lo he visto en todos los niveles educativos, tanto en México como en Estados Unidos como en Alemania, que es donde tengo experiencia dando clases y tomando clases. Entonces, ¿por qué también te digo que el objetivo de ir a la escuela es sacar 10? Yo toda mi vida tuve beca. Desde que tuve seis años hasta que acabé la maestría, yo tuve beca. Cuando me quería ir a Alemania, algo que me pedían era calificaciones. No podía irme a Alemania si no tenía por lo menos ocho de calificación. Era lo que aquí me pedían para irme a Alemania. Que bueno, por temas de dinero no me pude ir, pero me pedían ocho de promedio para irme la primera vez que quise ir. Después lo pude hacer, ya cumplí mi sueño. Pero vaya, me pedían calificaciones. Cuando entré a la maestría, me pedían que tuviera 8.0. Conocí mucha gente que no pude entrar a la maestría, la misma que yo hice en la UNAM, porque tenían 7.9, 7.8. Vaya, no tenían el promedio necesario para entrar a la maestría. A mí cuando me decían, oye, tú no vas a la escuela por las calificaciones. Tienes que venir a aprender. Yo siempre les contestaba, ah, pues dile eso a la señora, a la señorita, a la secretaria, que recibe los pagos en la caja. ¿Por qué? Porque si no tengo 8.5 de promedio, no me da mi beca y tengo que pagar toda la colegiatura y era probable que no me alcancé en ese momento para pagarla y estar estudiando en esa escuela. Entonces a mí cuando me decían, venimos a aprender, yo siempre lo supe que eso era falso. Yo tenía que ir a sacar 10. El aprender era secundario. De hecho, más grande yo te puedo decir, a la escuela no se va a aprender. Yo lo que digo es, a la vida sí se va a aprender. Si tú me dices, a la vida se va a aprender, ahí te voy a decir, comparto tu punto de vista. Yo también creo que a la vida se va a aprender. A la vida se va a aprender a trancasos, con experiencia, fallando, acertando, como tú le quieras llamar. Pero yo sí creo que a la vida se va a aprender. Es algo que también he aprendido. En la vida se vino a aprender. Junto con otras dos cosas. Y las otras dos cosas que digo que hemos venido a esta vida y la tercera es a disfrutar. No lo escribo. Disfrutar. 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 Y la tercera es a compartir. ¿Qué compartimos? Compartimos nuestro tiempo, compartimos nuestra vida, compartimos nuestros recursos, compartimos dinero, compartimos sueños. Todo lo que tú quieras compartir. Compartir. Compartimos nuestro espacio. Bueno, compartimos todo. ¿Con quiénes? Con nuestros amigos, nuestros proyectos, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestras mascotas. Con todos ellos compartimos por lo menos el recurso más valioso que tenemos que es el tiempo. Entonces, si tú me dices, a la vida venimos a aprender, es si estoy completamente de acuerdo contigo que a la vida venimos a aprender. Ahí sí se viene a aprender. Que es muy diferente en la escuela. Entonces ya vimos, a la escuela, ahí están las razones por las cuales yo te digo que no se va a aprender, sino que se va a sacar dieces. Yo eso lo aprendí desde muy joven, ¿por qué? Por las becas. Yo tenía que sacar 8.5 o más para conservar mi beca. Y eso fue desde primaria, después en la secundaria, después en la preparatoria, después en la universidad. Para entrar a la maestría me pidieron una calificación y después ahí para que me dieran beca también me pidieron una calificación mínima de 8.5. De hecho, me pagaban por estudiar, que es otro tema, pero bueno, me pedían una calificación. Entonces, yo lo que digo es, si a la escuela vamos a sacar una calificación, vamos a sacar dieces. ¿Por qué? Porque si vamos a sacar calificaciones, pues hay que tirarle la más grande. Yo no te diría, bueno, vamos a la escuela a sacar 8.5, vamos a la escuela a sacar 9.3. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Entonces, si vamos a la escuela, vamos a sacar dieces. Acuérdate, la escuela es un sistema, es un sistema educativo, se llama el sistema educativo. Y como todo sistema, tiene reglas. El problema es que nunca nos explicaron las reglas. Entonces, es por eso que he hecho este video y te voy a explicar las cuatro reglas que existen o los cuatro pasos que puedo compartir contigo para sacar dieces. ¿Cuál es el paso número para sacar dieces? El paso número uno es hacer todas tus tareas tareas y trabajos. Si te dejan 57 tareas, ¿cuántas tienes que hacer? 57. Si te dejan 37 trabajos, ¿cuántos tienes que hacer? 37. Tienes que hacer el 100% de tus tareas y trabajos. ¿Por qué? Porque es muy probable que si no haces una, no vas a sacar 10. Entonces, nuestro objetivo es sacar 10. Te voy a enseñar cómo sacar 10. El paso número uno es hacer absolutamente todas tus tareas y todos tus trabajos. Paso número dos. Es hacer o pedir puntos extra. Es algo que muchos alumnos no saben, pero como profesores, si nos piden puntos extras, es muy probable que les vamos a decir con qué les vamos a dar puntos extra. Muchos maestros sí los hacen, bueno, sí los dejan y desde el principio cuando están explicando su clase, le dicen, si van al museo, si hacen este trabajo, si hacen esta exposición, si hacen este escrito, les voy a dar un punto extra, dos puntos extra, X cantidad de puntos extra. Yo sé que hay unos maestros que no los damos o a veces se nos olvida, entonces ustedes preguntan, oye maestro o maestra, ¿qué puedo hacer para que me dé puntos extra para su materia? Y estoy casi seguro que les va a dar una guía de puntos, una guía de tareas, las cuales pueden hacer para hacer puntos extra. ¿Cuál es la importancia de esto? Yo me acuerdo en la secundaria, en la secundaria teníamos puntos extra por muchas cosas, sobre todo algo que se llamaba excelencias. Yo me acuerdo que muchas veces llegué a exámenes, que eran exámenes bimestrales, en los cuales tenía que sacar 4 o tenía que sacar 5 de 10 para pasar la materia por lo menos con 9 o con 10. ¿Por qué? Porque tenía puntos extra, tenía estas excelencias que nos daban y nos las daban por cada tontería que no se pueden imaginar. Si tus papás iban a unas conferencias los miércoles que no tienen nada que ver contigo, claro que es importante que tus papás estén enterados de lo que estás haciendo y estén capacitándose también, te daban excelencias. Si cumplías con ciertos requisitos te daban excelencias. Si no mal recuerdo, si llevabas todos los días en el uniforme te daban excelencias. Casi, casi. Si te veías bonito te daban excelencias. Entonces, era muy fácil sacar excelencias. De hecho, me acuerdo en tercer año de la secundaria que hubo un problema. A alguien se le ocurrió la gran idea de empezar a falsificar excelencias. Entonces, yo llegué con una materia en la cual me fue un poco mal en el examen y la maestra Xochiquetzalis, no mal recuerdo, me dijo que no creía que esa excelencia era, cuando esa excelencia es igual a punto extra, fuera verdadera. Pensaba que era de las mentiras, de las falsas. ¿Qué hice en ese momento? Abrí mi cartera, no saqué dinero, y saqué otras once excelencias. Le dije, si no me cree que esta es, agarra cualquiera de estas y tome la que guste. Yo también te encontré una que sí se la hacía válida y la tomó y me subió la calificación. No recuerdo si podríamos pasar de 9 a 10 o no va a ser hasta 9 como límite. Que de hecho, si lo piensas, es una tontería. ¿Por qué alguien que tiene 7 tiene el derecho a pasar a 8, de 8 a 9, pero no de 9 a 10? Al final de cuentas, es un promedio y afecta de la misma manera. Bueno, el punto es, pide puntos extra y ya que te los den, hazlos. Créeme, muchas veces vas a llegar a los exámenes necesitando únicamente 4 o 5. ¿Por qué? Porque tienes puntos extra. Yo me acuerdo cuando estaba en la maestría, teníamos una maestra con una maestra coreana, muy buena gente, no recuerdo su nombre, era muy raro, pero ella nos dijo que el examen valía solo el 10% y al final si alguien hacía una presentación le daba un punto. Con eso el examen quedaba completamente anulado. De hecho, el día del examen me presenté al examen, no había estudiado, ¿por qué? Porque yo odio estudiar. Yo lo que digo es si no aprendí nada en la clase o lo suficiente en la clase, no vaya, para mí no tiene valor pasar un examen con cierta calificación. Entonces, el examen valía un punto de 10, el 10%, iba a hacer la presentación al final, con eso curía completamente al examen. Entonces, llegó el examen en temas de aprenderte nombres, saco 5 en el examen y al final hago mi punto extra y acabé con 10.5 de calificación en esa materia. Y estamos hablando ya de una maestría. Entonces, vean, esa es la importancia de hacer puntos extra. ¿Qué aún les puedo comentar sobre puntos extra? El último año de la preparatoria, cuando estaba a punto de graduarme e irme a la universidad, tenía la firme convicción de irme a estudiar a Alemania y para eso tenía que mandar mis papeles a diferentes escuelas. Y entre ellos iba incluido qué promedio tenía. Entonces, la primera mitad del año no me fue tan bien, era cuando empezaban las fiestas, salía con un primo que ya estaba en la universidad, empezaba varios, digamos las fiestas empezaban. Entonces, no me veía tan bien y de hecho reprobé mis primeras dos materias. No lo voy a creer, reprobé dos materias, reprobé química con cuatro y reprobé el semestral de literatura. ¿Por qué? Porque la maestra era buenísima onda pero era muy mal explicado. Entonces, nunca me ha gustado estudiar para los exámenes y en el semestral únicamente sacar, bueno, tienes que pasar con tu conocimiento. Entonces, lo que hice la siguiente mitad del semestre, la siguiente mitad del año, es, le dije a todos mis maestros que necesitaba puntos extra para subir mi promedio y poder mandar mi solicitud de Alemania. Lo cual no era mentira, realmente sí fue cierto y sí lo hice. Al final no me fui por temas de dinero porque te pedían tener, bueno, que tus papás tuvieran cierta cantidad de dinero y en ese momento no lo contábamos con ello. Entonces, al final me fui por ingeniería cibernética aquí en la Salle y no hice mi ingeniería en construcción de maquinaria o Maschinenbauern en la Universidad de Agena en Alemania. Ese no es el punto. El punto es que casi todos los maestros, a excepción de uno, porque realmente no me estaba ahí, me dieron puntos extra. De hecho, no me daban uno, varios me dieron tres puntos extra. En dos materias pasé de siete a diez únicamente por pedirlos. ¿Por qué? Porque, bueno, se les hacía interesante que me quise ir a Alemania y les digo, era cierto, realmente necesitaba los puntos extra para irme a estudiar Alemania. El punto fue que simplemente con pedirlos me los dieron. Entonces, nunca desprenden sus puntos extra. Entonces, ya tenemos dos puntos, hacer todos sus trabajos, todas sus tareas, hacer o pedir puntos extra y el paso número tres para sacar, bueno, el paso número tres para sacar diez es, este es lo que casi nadie se espera. De hecho, cuando lo comento y lo comento con otros compañeros, con otros docentes, con otros maestros, muchas veces se molestan cuando les digo, pero el paso número tres es caerle bien al profesor. También podría decir, ¿qué? ¿Tienes que caerle bien al profesor para sacar diez? Señores, por supuesto. Si no lo sabían, su calificación es subjetiva. Nosotros como profesores tenemos el poder de ponerles diez, ponerles nueve, ponerles ocho, ponerles siete, ponerles seis, ponerles cinco. O si no, encaminarlos a que saquen esa calificación. ¿Cómo? Hay muchísimas maneras. Me puedes presentar un trabajo y te puedo encontrar diez faltas de ortografía y bajarte tres puntos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que me caigas mal. Bueno, a mí no. Yo realmente siempre le pongo diez a todos excepto a la gente de medicina. En medicina ahí sí soy un maldito realmente cuando califico. ¿Por qué? Porque no quiero que un médico salga mal preparado. No quiero que el día de mañana un hijo mío, mi esposa, mi hermana, mi madre o cualquier persona cercana a mí vaya a caer en manos en manos de alguien que no está lo suficientemente preparado en medicina. Entonces en medicina ahí sí chicos, perdón, ahí sí su calificación es más objetiva. Pero en todo lo demás yo casi siempre trato de ponerles diez. ¿Por qué? Porque sé que la calificación no dice absolutamente nada. La calificación puede decir si me caes bien, si no. Yo lo que digo es haces tus tareas, haces el libro que te pido de cien páginas al final, con eso tienes diez para mí, sigue tu vida adelante porque la calificación realmente no dice absolutamente nada. Es más, hasta te puede beneficiar. Tal vez en la escuela era un relajo, vaya, ¿quién a los 18, 18, 19, 20, 21 años es algo de la vida? Realmente yo ahorita que veo jóvenes de 19, 20, 21 años en la carrera de ingeniería, digo, ¿qué estábamos haciendo? Éramos unos niños. ¿Cómo dejan a un niño de 18 años escoger qué quiere hacer por el resto de su vida? Entonces, conmigo tienes diez. Simplemente, eso sí, tienes que venir a mis clases y tienes que hacer el libro que te pido, porque por lo menos vas a aprender a hacer un libro conmigo. Pero bueno, el punto es que pasa un número de tres y tienes que caerle bien al profesor. ¿Cómo le puedes caer bien a un profesor? A mí me puede decir, bueno, el clásico barbero. No, a esos también los odiamos. Si a alguien odiamos los profesores, es a esa persona, ese alumno que pone sus casos extremos. Me acuerdo en la carrera que teníamos el Peewee, era un compañero que era los casos extremos Peewee. ¿Por qué? Porque decía cada cosa tan rara que a sus maestros le volteaban los ojos y decían, cállate. Cosas tan raras como que, oiga maestro, ¿qué tal si un día se moja mi memoria RAM y se puentea un apuntador y él? Cállate, por favor, cállate. Mucho hasta la jefa de carrera un día dijo, a ese niño jamás le dio nalgadas en su casa. Pero bueno, punto número tres, caerle bien a tu profesor. ¿Cómo puedes caerle bien a tu profesor? Muy sencillo, asista a todas sus clases, no estés hablando, no estés comiendo, no te duermas, no estés haciendo ruido, no te salgas sin pedir permiso, no distraigas a tus compañeros, simplemente sé como un buen perrito y siéntate ahí, pon atención y haz tus apuntes. Así le puedes caer bien a un maestro. Así de sencillo, durante la hora que duro de su clase es siéntate, cállate y pon atención y toma apuntes. ¿Por qué? Porque su calificación depende de nosotros. ¿No me creen? Acuérdense, cuando estudiaban, jamás vieron que a alguien le caía mal a un profesor y le iba mal y a alguien le caía bien a un profesor y le iba bien. Yo puedo pasar mi punto de vista, bueno, mi experiencia, yo siempre fui un niño de dieces y entre profesores, los profesores nos compartimos lo que los alumnos hacen. Es decir, cuando estamos en el salón de alumnos en, bueno, como le llaman en su escuela, entre los profesores nos dedicamos a hablar de los alumnos. Decimos, oye, en el siguiente año cuídate de fulanito porque es muy platicador, cuídate de fulanita porque siempre está haciendo ruido, cuídate de tal persona porque es muy mala, etcétera. Entonces, los maestros sabemos antes de que ustedes lleguen con nosotros quiénes son, qué hacen, como decimos en México, de qué pie cojean y con quién tenemos que tener cuidado. Y también hacemos lo contrario. Cuando alguien es bueno y llegan con nosotros nos dicen también, oye, ese niño o esa niña o esa joven, jovencita, es muy buena, son los de buenos promedios, son los que vienen de dieces. De hecho, cuando tú tienes un alumno de dieces y de repente empiezas a salir mal, como profesor dices, chín, tal vez soy yo. ¿Por qué? Porque él siempre saca dieces, oye, siempre saca dieces y llega conmigo y no está sacando dieces, entonces tal vez yo me estoy enseñando bien. Entonces, tienes que autoajustar tu clase muchas veces por esa clase de jóvenes. Yo les puedo decir, cuando estaba en la secundaria, cuando estaba en la prepa, cuando estaba en la carrera, cuando estaba en la maestría, muchas veces sacaba dieces únicamente porque los maestros sabían que yo sacaba dieces. Para probar eso, porque esto me di cuenta desde la secundaria, en varios trabajos entregué trabajos con canciones. En medio del trabajo, que eran de 10, 20 cuartillas, ponía un fragmento de una canción sin ningún contexto. Únicamente una vez una maestra se me comentó, dijo, oye, está muy bien tu trabajo, pero ¿por qué pusiste un cacho de canción? De ahí en fuera, todos los demás jamás me dijeron nada por esos fragmentos de canciones que ponía en los trabajos. Conclusión de eso que tú ves, ya no revisaban mis trabajos. Ellos sabían que tenían 10, bueno, que siempre sacaba 10, que hacían buenos trabajos al principio, porque acuérdense, tienes que hacer muy buenas cosas al principio, porque no llegas siendo el mejor de la nada. Te echas los primeros seis meses o el primer año sacando 10, y los siguientes 12 a disfrutar de lo que sembraste. Yo lo tuve en la carrera, de repente me decía un profesor, un examen, no recuerdo de qué era, me regresó el examen, el examen tenía 10, vi unas respuestas, me di cuenta que estaba mal, fui a preguntar al profesor de esa pregunta, le dije, profesor, esta pregunta, esta respuesta está mal, a lo cual me contestó, si está mal, pero te la puse bien. Entonces no entendía, ahora ya entiendo que es porque le caes bien al maestro, porque no se quieren estar peleando con la gente que le va bien. Sin embargo, cuando la gente, bueno, cuando los profesores ven los trabajos de los que dan lata, de los que relajientos, ahí es cuando más meten, bueno, cuando más le ponen atención a los detalles y cualquier detallito es un punto menos, cualquier cosa es un tache, cualquier cosa es suficiente justificación para echarle a perder esa calificación a ese alumno. ¿No me creen? Hablen con sus profesores. Claro, no vayas a hablar con tu profesor o con quien está dando clases ahorita, habla con alguien que ya está jubilado, habla con alguien que ya haya pasado por todo este proceso de, vaya, alguien que ya no tenga riesgo de su trabajo. Por ejemplo, ¿has hecho una tesis? De repente te han sacado del auditorio y te han dicho por favor, salga un momento porque vamos a discutir tu trabajo. ¿Te has puesto a pensar qué hacen en esos 15, 20 minutos? Varios de mis profesores me han comentado que lo que hacen es ponerse al día con sus compañeros. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen y tal vez hay algunos de ellos que no hayan concedido en varios meses o años. Entonces, muchas veces me han repetido que 15 minutos de eso es platicar de oye, ¿cómo has estado? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están en el trabajo? Y únicamente destinan 5 minutos a decir, oye, ¿cómo lo vieron? ¿Lo pasamos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Perfecto. Llámalo que pase. Bienvenido. Felicidades. Eres parte del sindicato ahora de desempleados del país. Es una broma. Pero acuérdense, paso número 3 es caerle bien al profesor. Y no, no estoy hablando de ser la miscón porque acuérdense eso también nos cae bastante mal a los profesores. Simplemente digamos al más uno también. Ese que te dice, oiga profesor, si va a revisar la tarea, oiga profesor, si va a revisar esto, oiga profesor, y el examen que nos dijo, esos profesores también nos caen muy mal. ¿Por qué? porque es más trabajo para nosotros. Y cuando nuestro objetivo es que realmente los alumnos aprendan, que los alumnos estudien, ese tipo de situaciones de, vaya, el papeleo también es pesado para nosotros. Entonces, paso número 3 es caerle bien al profesor. Y ahora sí, paso número 4, y yo creo que de los más importantes es estudiar para el examen. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí va a haber un examen y en el examen vas a tener que aplicar lo que aprendiste. Vas a tener que regurgitar, como yo le llamo, lo que aprendiste. ¿Por qué regurgitar? Porque tienes que responder lo que el maestro dijo en la clase. De hecho, eso también fue algo que me pasó a mí en la secundaria y fue algo que desde entonces dije la educación o la escuela no es para aprender. En la escuela o en la secundaria teníamos la clase de historia. En la clase de historia teníamos un libro el cual decía que Estados Unidos se había entrado a la Primera Guerra Mundial porque Alemania, no, no eran los nazis, era solo Alemania, en la Primera Guerra Mundial no había nazis, hundieron un barco, el barco llamado Lusitania. ¿Lusitania? Lusitania no recuerdo. Y el libro decía que habían hundido este barco y este barco contenía únicamente y llevaba civiles. Sin embargo, cuando estaba estudiando parece, tuve la fortuna o desfortuna de que un tío mío ya tenía internet en su casa. Estuve hablando, acuérdense, del 98. Internet apenas empezaba. No todo el mundo tenía la posibilidad de tener internet. Tenía computadora pero yo no tenía internet en mi casa. Entonces, estaba estudiando y mi tío me dice ¿qué estudias? Y le comenté el tema y me dice oye, ¿sabías que eso ya no es cierto? Que ya demostraron y encontraron que Lusitania porque lo encontraron. También tenía armas y llevaba soldados. ¿Por qué? Porque encontraron los restos y tenía armamento. Yo dije ¡Wow! La internet es la máxima maravilla. Es conocimiento en tiempo real. Entonces, con eso yo quedé convencido. Bueno, me explicaron, entendí o vi que ya habían encontrado el barco y que el barco sí tenía armas como... Bueno, sí tenía armas y mi libro decía que no tenía armas. Obviamente, llega el examen, llega la pregunta ¿el barco Lusitania qué tenía? Opción A armamento, opción B civiles, opción 3 armas y civiles. Obviamente, como acababa de verlo en internet, puse la opción número C. El barco Lusitania tenía armas y civiles. Total, para no hacer el cuento más largo, llega el examen, me lo regresan, esa fue única que tuve mal, por esa mal, el examen bajaba de 10, digamos, no sacaba 10, sino que sacaba 9. Bueno, sacaba 9.3 realmente, porque con esa bien sacaba 9.5 que ahí subía, 9.5 subía 10. Entonces, sacaba 9.3, bajaba 9 y el problema es que con ese 9 en el examen, todo el bimestre iba a tener 9 en lugar de 10. Es decir, necesitaba ese punto extra en ese examen para sacar 10 en mi calificación bimestral de esa materia. Entonces, como realmente se importaba, porque por si hubiera sacado 10 de todas maneras, pues no hubiera hecho ninguna escala, lo hubiera dicho, pues ya, 10. Sin embargo, llevé el caso con el director académico, bueno, con el maestro, con el director académico, con el subdirector y con el director. Conclusión de esto, me dijeron, sí tiene, porque obviamente llevé los papeles que había visto en internet, entonces imprimí en mi hermosísima impresora de matriz de puntos, llevé el papel en el cual decía que sí habían encontrado armamentos y la respuesta de la escuela fue, sí estás bien, pero no te la podemos poner bien porque no fue lo que se vio en la clase y sería injusto para los alumnos que pusieron la misma respuesta y tuvieron mal. Entonces, cuando me dijeron eso de, sí estás bien, pero te la vamos a poner mal porque no fue lo que se vio en clase, en ese instante algo hizo clic dentro de mí y me dije a mí mismo, mí mismo, a la escuela venimos a sacar 10s, no aprender, en el examen tienes que repetir lo que el maestro te está diciendo y por fortuna lo entendí y todo el resto de mi vida siempre he sacado 10s, ¿por qué? ¿por qué seguir estas cuatro indicaciones? Haces dos tareas, pides tus puntos extra, los haces, le caes bien al profesor y al final estudias para tu examen. Recuerden, si yo tenía beca, yo tenía que sacar 8.5, yo no tenía dinero en ese momento para estudiar en esos lugares, entonces, con la beca nos ayudamos en mi casa para poder pagar eso y tener dinero para vacaciones y otras cosas más importantes en la vida. Entonces, ahí cuando me decían a la escuela se viene a aprender, no se viene por la calificación, yo decía estás en un error y ahora, 30 años después, te lo hago en un video y te digo, a la escuela no se va a aprender, a la escuela se va a sacar 10s. ¿No me crees? Imagínate que estás en un pueblito en Querétaro, en el cual, en ese pueblito no tienes ni siquiera preparatoria. tu mejor esperanza como es todo el pueblo es irte a trabajar como lo hicieron tus padres, tus tíos, tus abuelos a Estados Unidos. Yo en estos lugares lo que le digo a los niños es a cómo sacar 10s y les explico cómo pueden llegar, bueno, cómo pueden tomar un camión de su pueblo, echarse dos horas de camino para llegar a la capital y entrar a la universidad y después a la maestría. ¿Y qué creen que le van a pedir a estos niños? Obviamente pasaron el examen pero también les piden calificaciones, les piden cierto promedio para entrar a la universidad y a la maestría. Si no tuvieran esa calificación estos niños no podrían estudiar. ¿Por qué? Porque en su pueblito no tienen ni siquiera preparatoria, no tienen ni siquiera una universidad. Entonces, acuérdense, a la escuela no vamos a aprender, a la vida vamos a aprender, a la escuela no, a la escuela vamos a sacar 10s. ¿Por qué? Porque es parte de un sistema y estas son las reglas del sistema. ¿Quieres jugar? ¿Quieres ser parte del sistema? Bueno, por lo menos hay que conocer las reglas y saber cómo jugar. Entonces, esto por, bueno, este es un punto de vista por recurrencia muy mío. Y ahora el otro punto es, ¿a qué vamos a la escuela entonces? Porque ya vimos que sí tenemos que sacar 10s, pero ahora ya tenemos todo en internet. ¿Quieres aprender de una ingeniería? ¿Quieres aprender de cocina? ¿Quieres aprender de matemáticas? Y hay un video, y hay un curso, y hay un tutorial y no un curso cualquiera, no un curso como los míos que yo puedo decir, bueno, este es un pelagatos que no sabe nada. Hay un curso de Python del MIT, hay un curso de leyes de Harvard, hay un curso de ingeniería de Berkeley, hay un curso de lo que tú quieras de una gran universidad en alguna parte del mundo, lo tiene en internet y además es gratuito. Entonces, ¿a qué vamos a la escuela? ¿por qué vamos a la escuela todavía si ya todo está en internet? ¿Quieres aprender algo? Muy fácil, métete a Facebook, métete a Google, métete a Wikipedia, métete a YouTube. Ahí podrás decir, ¿cómo que Facebook? Sí, en Facebook hay muchísimos grupos de estudio, grupos de desarrollo, grupos de programación, grupos de lo que tú quieras, en los cuales la gente se une a hablar de un solo tema, a hacerse preguntas, a enseñarse unos a los otros. Entonces, Facebook no solo son gatos, gatitos y perritos, también son grupos de estudio. Wikipedia es el mejor centro de, no entretenimiento, el mejor centro de conocimientos que yo conozco. Wikipedia es lo que es, oye, lo que antes era Encarta, lo que antes era La Salvada, lo que antes era La Británica, ahora es Wikipedia. Además es gratis, está en casi todos los idiomas, las 24 horas del día, únicamente necesitas internet y una computadora o un dispositivo. Está YouTube, este video lo estás viendo en YouTube, bueno, todo lo estás viendo en Facebook, pero está alojado en YouTube. ¿Quieres aprender algo nuevo? YouTube es la respuesta para casi todo. Y todo lo que no estén estos tres lo vas a encontrar en Google o Google, como quieras llamarlo. Entonces, volvemos a la pregunta original. Entonces, aquí vamos a la escuela si ya todo está ahí. Yo lo que les digo que ahora, bueno, a mis alumnos, es que la función de un profesor ya no es enseñarte las respuestas, ya no es enseñarte como antes. que antes nos decían, aprende la respuesta, vamos a la escuela a aprender la respuesta. Piensa en un examen. ¿Cómo en un examen? En un examen te daban una pregunta y tú tienes que conocer la respuesta. ¿Cuándo es el descubrimiento de América? Ah, pues es el 12 de octubre de 1492. ¿Cuándo empieza la Revolución Mexicana? El 20 de noviembre de 1910. ¿Cuándo empieza la independencia de México? Bueno, la lucha por independencia. El 16 de septiembre de 1810. ¿Cuánto hay de distancia de la Luna, bueno, de la Tierra a la Luna? 300.000 kilómetros. ¿Cuál es la velocidad promedio de la... Bueno, ¿cuál es la velocidad de la luz? Casi 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tarda la luz en llegar de aquí al Sol? 8 minutos. ¿Por qué? Porque está a 150 millones de kilómetros de distancia. Entonces, todo esto que nos hacían aprendernos a piedra y espada y con sangre, como decimos que es... No sé si se puede aplicar aquí que la letra con sangre entra. Creo que sí, pero bueno. Todas estas respuestas ya están en Internet. Ahora ya no es necesario que la escuela nos dé la pregunta porque la respuesta ya está en Internet. Entonces, ahora lo que yo les digo a mis compañeros profesores es nuestra función como educadores, como profesores, como maestros, es ahora tenemos que enseñar a los alumnos a hacer preguntas. Entonces, yo resumo en esto. Los objetivos de un profesor o los objetivos de una escuela en pleno 2020 debería ser tenemos que enseñar a preguntar, tenemos que enseñar a hacer mejores preguntas, tenemos que enseñar a hacer las preguntas adecuadas. no solo es preguntar por preguntar, tienes que, o los jóvenes tienen que, o los jóvenes y los adultos, cualquier persona tiene que hacer las preguntas adecuadas. Y hay que hacer preguntas mejores y aparte las adecuadas, tenemos que enseñarles a entender las respuestas y por último, tenemos que enseñarles a hacer la mejor respuesta. ¿Por qué? Porque estos cuatro de acá arriba tienen N soluciones o N respuestas. Claro, no es que sea matemáticas, pero es otro tema. Nos van a dar muchos puntos de vista. Si tú le preguntas a Google, oye, ¿quiénes eran los malos en la Segunda Guerra Mundial? Vaya, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a los chinos, eran los japoneses. Si le preguntas a los de Estados Unidos, eran los nazis. Si le preguntas a los soviéticos o a los rusos, eran los de Estados Unidos. Si le preguntas a los de África, eran todos los de arriba. Entonces, acuérdense, no existe una realidad. La realidad como tal no existe. Son únicamente un montón de puntos de vista. Entonces, esa es nuestra función ahora como profesores en 2020, enseñarles a los alumnos a cómo escoger la mejor respuesta. Entonces, ya no vamos a la escuela o ya no vamos a ir a la escuela a aprender respuestas. Ahora, nuestra función como profesores es guiarlos, inspirarlos, desafiarlos y emocionarlos. ¿Para qué? Para despertar la curiosidad de nuestros alumnos, de nuestra gente que atiende nuestras clases. Esto debería ser desde el punto de vista el trabajo de un profesor, de hecho, de todo el sistema educativo, que es guiar a la gente. Deben tratar de darle la información como antes. ¿Por qué? Porque la información existe en internet. En nuestra bolsa ya cabe. Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria y me decían porque tenía mi calculadora. Me decían no vas a poder traer todo el tiempo contigo una calculadora. Y ahora que veo mi teléfono es claro que sí, maestra Adi. Puedo traer todo el tiempo conmigo una calculadora. Claro, sé usarla, sé para qué sirve, pero ahora tengo todas las respuestas en mi bolsillo. Cuando tengo una duda de algo tan sencillo como abrir internet y preguntarle a Google. Ya no es como antes. Antes no sabías algo y no lo sabías. Estabas en algún país de visita, veías algo que no conocías, escuchabas alguna palabra, no sabías y simplemente ya no sabías. Ahora ya no es así. Ahora no sabes y te metes a internet y lo buscas. Entonces, señores, con esto termino. El objetivo de la escuela, acuérdense, no es aprender. El objetivo de la vida sí es aprender. A la escuela vamos a sacar dieces. Ya les comenté o ya les di una metodología de cuatro puntos muy sencillos de cómo sacar dieces. Tal vez ustedes ya sea muy tarde para ustedes y no los utilicen, pero tal vez a sus hijos o sus nietos o alguien que venga detrás de ustedes sí les va a servir esto. Quieren aprender algo, aquí tenemos estas cuatro grandísimas herramientas. Acuérdense, no todos son gatitos y perritos nada más. Y los objetivos de un profesor en 2020 en resumidas cuentas por supuesto es guiar, inspirar, desafiar, y emocionar a los que vienen atrás de nosotros. No hay que decir los que están abajo porque realmente un alumno no está abajo de nosotros, simplemente viene atrás porque cuéntense, esto es una carrera, a veces estamos adelante y a veces estamos atrás. Y como profesores tenemos la ventaja que en ese instante con otros alumnos muchas veces estamos adelante. Entonces por eso digo nuestro trabajo como profesores es guiar, inspirar, desafiar, emocionar. Voy a regalar una quinta que es despertar la curiosidad. Despertar la curiosidad. Despertar la curiosidad. Perfecto, así que dijo el video de hoy, espero les haya gustado, espero que sea más entretenido que el otro que hice, los otros dos que hice el domingo, que si un día los llegas a ver, pues está en una sección que se llama videos feos, ahí ponen sus comentarios y me digas, oye, no sé si realmente estaban feos esos videos, estaban muy aburridos. Perfecto, sin decir más, me despido, nos vemos en la siguiente emisión, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!